En esta ley, qué bueno que regula, entre otros aspectos, el mecanismo jurídico que permitirá una protección activa de las autoridades. Ojalá que las autoridades realmente cumplan con esta ley en favor de la niñez. Como la representación originaria de la niñez a cargo de quienes ejercen la patria potestad o cargo de quienes la representación coadyuvante que de manera oficiosa quedará a cargo de las procuradurías de protección en todos los procedimientos judiciales sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público y a la representación en suplencia concebida. Cuando no tengan un representante originario a cargo de las procuradurías de protección, todo ello esperemos que sea en beneficio de la niñez en cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional o administrativa. La prevención de la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que en el ámbito federal debe tener como responsabilidad el interés superior de la niñez. En estas disposiciones que complementan las diversas leyes en materia de asistencia social que garantizan la supervisión a las instituciones de asistencia social públicas, privadas o esas que se llaman sociales, que los albergan para que las condiciones de las instalaciones y la atención que reciban sean de la mayor calidad posible y no solamente se generen negocios personales y particulares. La imposición de la obligación de contar con una infraestructura inmobiliaria adecuada para el alojamiento de los menores y adolescentes, obligarles a brindar el servicio de calidad, medidas de higiene y seguridad, así como concretar a cargo de sus titulares o responsables legales, llevar un registro de niñas, niñas, niños y adolescentes bajo custodia y remitirlo trimestralmente al sistema DIF de la localidad a que corresponda. Proteger su intimidad para que no sean objeto de escarnio público ni de informaciones que atenten contra su honor, su dignidad o reputación o en contra de su familia. Estipular las obligaciones para quienes ejercen la patria potestad o la tutela, así como para que las personas que los tengan bajo custodia entre ellas, garantizar su alimentación, hacer que concurran a la escuela, a recibir la educación básica, evitar cualquier atentado contra su integridad física o mental y conductas que puedan vulnerar su ambiente de respeto. Conforme a su derecho a la identidad, tendrán derecho a contar con su nombre y apellidos y a ser inscritos en el registro civil de forma inmediata y que se les expida en forma gratuita la primera copia certificada de su acta de nacimiento. De igual forma, otra disposición relevante es insistir en la no discriminación en todas sus formas, garantizando el derecho a la igualdad y prevenir y erradicar el trabajo infantil en términos de las disposiciones aplicables. Retomar la protección contra todas las formas de venta, trata de personas, explotación, abuso, abandono o crueldad, asignando esta responsabilidad a los tres órdenes de gobierno para que tomen las medidas necesarias para prevenir, impedir y sancionar los casos en que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados por descuido, negligencia, abandono o el abuso emocional, físico o sexual. La incitación a la comisión de delitos, al consumo de estupefacientes, a la prostitución u otras prácticas sexuales y el trabajo antes de la edad mínima. Estamos de acuerdo en que la sociedad, la corresponsabilidad hará que esta ley funcione. Las campañas de comunicación social, los foros, la erradicación de la deserción escolar e impedir el ausentismo. Obligar a las autoridades competentes a promover entre los concesionarios de radiodifusión la inclusión en su programación de espacios en los que se difunda la opinión de los niños y adolescentes, sus ideas, pensamientos, críticas y propuestas con relación a temas de su interés. Los concesionarios de radio y televisión deberán tener prohibida la difusión o transmisión de imágenes y audios que influyan negativamente en el desarrollo de los menores o que promuevan la violencia, la ausencia de valores o hagan apología del delito que pueden ser sancionados con la revocación del título de concesión. Actualmente, hasta los bebés de días de nacido o de meses son explotados. Entre comillas, con la autorización de los papás y la explotación de los medios de comunicación para ello. Dentro del derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, se les exenta de la responsabilidad penal, siendo sujetos a la rehabilitación y a la asistencia social. Los derechos de los niños migrantes no acompañados están protegidos por la ley. Esta ley se les documentará como visitantes por razones humanitarias, notificándose de inmediato al consulado respectivo, gozando de todos los derechos. Esta ley crea a nivel federal y local las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para el resguardo de sus derechos, contemplando también un programa nacional para su protección. Y finalmente, contempla un título específico para las infracciones administrativas y delitos. Quiero decirles que por todas estas razones, el Partido del Trabajo votaremos esta ley en favor. En el entendido, como aquí se ha mencionado, de que esta ley ha sido propuesta de diferentes etapas, de diferentes partidos políticos, diputados y senadores, para llegar a la conclusión de esta ley que hoy, afortunadamente, el Ejecutivo la envía como una propuesta preferente. Por esa razón, creo que en esta ley, todos, de todos los partidos políticos y de todos, como estamos aquí, representando a las entidades federativas, esta ley la votaremos en favor. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora. A continuación, tiene el uso de la palabra el señor...